Mi nombre es Diego Mejía y en esta ocasión les diré mis recomendaciones para apostar en la Liga MX. Por lo pronto vamos con esta recomendación de apuestas en la Liga MX, la jornada número 11 del fútbol mexicano, que trae varios partidos atractivos, entre ellos la máquina Celeste del Cruz Azul, que se va a enfrentar a los Pumas de la Universidad en el Estadio Azteca, un partido que es difícil e interesante para el conjunto de los Pumas de la Universidad, que no están nada contentos, nada contentos con el desempeño de Rafael Puente Jr., su director técnico. Y por otro lado el Cruz Azul con el Tuca Ferretti, que ya tuvo su primera derrota en el torneo contra Mazatlán, y es tiros de esquina, más de nueve tiros de esquina, esto nos da un movimiento de menos 118. También el otro partido atractivo para todo el público, Tigres contra las Águilas de la América, un partido que los Tigres contra las Águilas de la América, es seguro que va a haber goles, seguro que va a haber tiros de esquina, seguro que va a haber muchas tarjetas, y es así que la recomendación es de más de nueve tiros de esquina, y esto nos da un menos 118, pero con un parlay nos da un más 240, y esto quiere decir que si le apuestas sus 200 pesos, te llevaría 685 pesos, es una apuesta, o si tú la quieres meter sola, no quieres meterte en problemas que no se dé, la quieres meter individual, también se puede, el MOMI es menos 118. ¡Gracias! 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 Gracias.